Vamos a meternos en un tema muy particular, porque el domingo pasado, el último fin de semana, se realizaron elecciones en Boca, una elección histórica con más de 38.000 personas que se presentaron a votar, y vamos a hablar con Alejandro Veiga. ¿Quién es Alejandro Veiga? Es vocal titular de Boca y es marplatense, y es parte de la comisión directiva de esta lista que ganó Jorge Amor Ameal junto a Mario Pergolini y Juan Román Riquelme. Alejandro, buen día. Bernardo Ten y Lucas Pérez, te saludamos acá en Radio La Red de Mar del Plata. Bernardo, Lucas, buen día. Un saludo grande para ustedes. Qué momento tan especial, qué bueno que un marplatense esté integrando la comisión de un equipo tan importante. ¿Cómo surgió esta posibilidad de estar en la lista? Bueno, yo tengo 61 años que he cumplido, tengo 61 años de socio de Boca. Yo fui parte de la gente que fundó la Peña Roberto Monzo, luego fui 17 años presidente de dicha Peña, y el trabajo realizado por mis compañeros en la Peña, yo piso ese trampolín que me dio las espaldas suficientes en Boca para ser conocido, para conectarme con Jorge Amor Ameal en el año 2000, cuando prácticamente Interior era una oficina chiquita del club que tenía 1.800 socios, y cuando llegaba a Amor Ameal tiene aproximadamente 18.000 socios, haciendo una explosión exponencial del socio de Interior, cuando no tenía ni derecho a votar, en fin, se lograba un montón de cosas de Interior, y ahí me hice conocido un poco a la vida política de Boca, y siempre siguiéndolo a Jorge, siempre de la misma manera, en las buenas y en las malas, le tocó también perder dos veces elecciones, contra el oficialismo, con su poder, con la influencia de Macri, que era muy fuerte en Boca, y bueno, nunca sacamos la misma convicción, la misma forma de ver el club, la misma forma de ver a nuestra institución, y siempre dijimos que habíamos perdido la identidad, los gosteros, y eso, bueno, nos dio la posibilidad de triunfo, junto con Román, que también fue una, algo importante en la elección, muy importante, fue la justicia del postre que coronó nuestra militancia, ¿no es cierto? Alejandro, estamos hablando con Alejandro Veiga, vocal titular de Boca, él es marplatense, vos, esta relación que formaste con Amora Meal, ¿la hiciste siempre desde acá de Mar del Plata, o tenés algún vínculo con Buenos Aires? No, 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 yo únicamente de la Peña, él no conocí a mí porque era presidente de la Peña, cuando vino anterior nos convocó a trabajar a los presidentes, yo me uní con él, me impactó de entrada, un tipo que dijo, mi abuelo, me lo dijimos un día acá en la Peña, nos vino a visitar, dijo voy a hacer esto, 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 cuando se fue dijimos entre nosotros, si hace la mitad, somos Gardel, porque no teníamos nada en esa época, no teníamos un teléfono que no atienda en Boca siquiera, por teléfono que pasaban en teléfono, en teléfono, había que ir allá, viajar, perderse un día de laburo, pero en fin, y de que vino a favor que bueno, el interior estuvo representado en Boca, entonces, siempre estuvimos juntos ahí nosotros, con muchos presidentes de otras peñas, ¿no es cierto? Y, y yo le debo esta posibilidad también a la Peña de Roberto Moyo, que fue la peña más importante del país, de Boca, más grande por la cantidad de gente, cantidad de socios, por la actividad que realiza, por el trabajo social que realiza, y bueno, entonces ahí me hice conocido, y siempre, bueno, en relaciones, yo conozco mucho Boca, porque fui, soy activo, fui cadete, fui menor, y luego pasé a interior, y ya tengo 28 años de interior, en fin, yo creo que puedo hablar de Boca, porque lo conozco bastante a Boca, ¿no es cierto? Si bien, si bien no se explica, ¿no? Alejandro, no se explica, solamente una buena dirigencia, tener números en buena forma, como termina dejando la gestión de Angelisi, ¿en qué sentidos vos creés que se perdió la identidad de Boca? Cuando se habla inmediatamente de que Angelisi hizo un mal, una mala dirigencia, fue una mala dirigencia, y termina asumiendo, bueno, obviamente a Moramial y Riquelme, ¿por qué creés que Angelisi tuvo una mala gestión? Bueno, nosotros, yo no me refiero a Angelisi, una mala gestión de lo económico, porque el club, supuestamente, vamos a ver lunes, ¿cuál es el superávit tan grande que tiene? Queremos verlo, supongamos que sí, pero Boca, si vos tenés un gran superávit, y ese superávit no ha disfrutado los socios, estamos en un déficit. Boca es un grupo de puertas cerradas, Boca es un grupo que no está insertado nunca más en el barrio, está cerrado, está en la piada con el barrio, está insertado en el barrio de la Boca, y somos del barrio de la Boca, somos de esa identidad, y hoy carecemos de esa identidad. Después, en un sinfín de cosas, por ejemplo, en un grupo elitista, en cuanto al precio de las cuotas, en cuanto al precio de las plantillas, en cuanto a lo difícil, que es ingresar a la cancha, en cuanto a no sacar la cara por los socios, cuando son apareados por la policía, cuando van a reclamar, porque no manda el carneo, le tiene manda magnética, hay que tratar bien al socio. Al socio lo trató mal en Boca, en el último año, por eso esta elección fue tan contundente, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Y la identidad justamente es del club de fútbol, no de la sociedad anónima, y Boca, desgraciadamente, últimamente es una sociedad anónima encubierta. Una compra-venta de jugadores. Comprar 30 jugadores por año, vender 30 jugadores por año. Es un club muy cómodo para los representantes y los jugadores, pero no para el socio de Boca, ni para el hinchas de Boca, ¿no? Claro. Alejandro, hay, por supuesto, acá en Mar del Plata, muchísimos hinchas de Boca, como también en todo el país, por eso nos interesa hablar con vos, un marplatense que va a formar parte de la comisión directiva. Te quería preguntar por la parte deportiva, los cambios que se vienen, hoy están viviendo un momento muy especial, con recambio de técnico, y demás con el mercado de pases que se viene. ¿Hay alguna novedad que le puedas adelantar a los hinchas de Boca a Cámara del Plata? Desconojo totalmente porque tenemos nuestro encargado de fútbol que es algo capaz que sabe, ¿no? Sí. Que es el gran Román, que va a manejar el fútbol desde las inferiores hasta el fútbol femenino. Se va a encargar todo el fútbol de Boca. Y yo entiendo que va a haber una responsabilización fuerte. No solo Román, con Román viene Raúl Cassini, el Che va a batalla, el Che lo delgado, el Patrón Bermúdez, este gran dos jugadores que marcaron fuertemente nuestra identidad en lo deportivo. Y creemos que esa actividad que tiene, que la representaron muy bien en la cancha, bueno, se ha trasladado a las notas inferiores, que dicho sea de paso, este año no ganamos ninguna, en el inferior no ganamos ningún torneo. Boca no saca jugadores, eso hay que reglarlo. Boca tiene programados jugadores por todos los equipos de la Superliga o del Nacional B, que ahora es el Nacional. Y Boca no logra tener un ejemperioreo que no represente después en la primera, por lo menos puestos claves. O sea, no sacamos jugadores en el ejemperioreo, eso tiene que cambiar. Boca es un club que compra jugadores porque Boca sí puede buscar a los mejores, a los que necesita, y tiene poder económico para hacerlo. Pero Boca tiene que tener, inferior en que nutre a la institución de jugadores nuestros, con la tecnología de ADN nuestro, una empresa de identidad, ¿no es cierto? Alejandro, en la previa de las elecciones se hablaba mucho de la importancia de que vaya la gente a votar y lograron que concurra una cantidad histórica de socios a votar en las elecciones. Me imagino el conformismo y si pensás que si Juan Román Riquelmen hubiese invitado al hincha de Boca a votar se hubiese volcado masivamente como lo hizo. No, estoy seguro que lo de Riquelmen es fundamental. El hincha de Boca hizo 40.000 y casi tuvo los 40.000 porque votaron 39.400 personas. O sea, la convocatoria de Román funcionó. Cuando Román dice algo así en si a Boca escucha. Román ha jugado muy fuerte y muy bien y le han pegado mal en esta... Han lo pegado mal contra él. Hay cosas a las que no se vuelven. Vos no podés en el club por un derecho político insultar a tu dinero máximo que ha dado todo por Boca. Yo en la gestión anterior de Jorge Amor Ameal me consta que Riquelmen jugó algunos meses gratis en Boca y aunque donó los sueldos a las inferiores de Boca me consta eso y querés aseciarlo como que era negociación monetaria y nada de eso hay. Hoy Riquelmen tiene el mismo puesto que tengo yo. Voy a Boca el titular de la comisión elegida por la gente. Seguramente en la reunión de comisión directiva como dicen no me consta todavía porque estoy seguro que va a ser así. Va a ser nombrado vicepresidente segundo y bueno y a partir de ahí se va a hacer cargo del fútbol que es un cargo a Donoren. Riquelmen no va a ser manager que yo sepa. Entonces me han pegado gratuitamente porque en definitiva tampoco le sirvió para ganar la elección ese ataque a nuestro ídolo al contrario la gente se enojó y ellos a ver ese enojo al oficialismo ¿no es cierto? Alejandro queríamos tener tu palabra por ser un dirigente marplatense que ha sido legión uno de los clubes más importantes de la Argentina te mandamos un abrazo y gracias por esta comunicación con Radio La Red de Mar del Plata. Un abrazo y lo mejor y felicitaciones por esta elección que han hecho Gracias otra vez Alejandro Veiga vocal titular de Boca él es marplatense y el último fin de semana junto a la lista de Amora Meal Mario Pergolini y Juan Román Riquelme han llegado a la presidencia de Boca Juniors